Bueno, estamos en el Hospital José Gregorio Hernández y estamos de celebración, estamos con su personal, estamos con amigos, con amigos, personal médico, enfermeras, camilleros, la directora, el director de salud y bueno, y nuestros médicos amigos que nos acompañan en esta tarea diaria para un acto muy bonito, muy emotivo, como es dar apertura a la sala de trauma show del Hospital José Gregorio Hernández que desde este momento queda formalmente inaugurada. Para que veamos cómo recuperamos estos espacios con nuestra directora, como les decía, para que nuestros pacientes sean atendidos adecuadamente, que nuestros pacientes sean atendidos dignamente. Estas son las cosas que estamos haciendo, presidente y Venezuela, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles por lo que hemos pasado, no hemos dejado de trabajar, pero ciertamente ahora vamos a tener una emergencia con un área especializada para los pacientes que llegan en la peor condición, que son los pacientes productores de un accidente, de un choque, bueno, trauma show, hasta un quirófano si necesita definitivamente ser operado. Diana y coronela que nos dirige aquí en el hospital, que es nuestra directora. ¿Cómo se siente usted siendo directora del hospital y recibiendo estas instalaciones como las estamos entregando en el día de hoy? Buenas tardes. Para mí es un inmenso placer poder dar respuesta a todo el colectivo del pueblo amazonense. Para nosotros era un compromiso, conjuntamente con el gobierno estadual, el gobierno nacional, de poder dar respuesta a todo el colectivo del pueblo amazonense. Hoy, con la inauguración de la sala de trauma show, estamos dando respuesta a todos esos pacientes politraumatizados y los pacientes de cirugía que pudieran acudir a este centro de salud. Aquí estamos comprometidos, todo el equipo multidisciplinario de salud que trabaja en este hospital. De verdad que muchas gracias. Yo quisiera que la doctora Diana, que cuando inauguramos el materno infantil con algunas de las enfermeras y enfermeros que tenemos acá, una cosa que nos pidió es no olviden el hospital José Gregorio Hernández. Y aquí está, doctora. Y hechos reales. O sea, no olvidamos el hospital José Gregorio Hernández. Es el único hospitalito que tenemos. Y yo públicamente quiero agradecerle a todos ustedes. De verdad que ustedes han ayudado con el alma. Gracias con el corazón. Gracias por tanto amor, por tanto trabajo, por nuestros pacientes. Y vamos a hacer del sistema de salud un sistema ejemplar en nuestro estado de Amazonas. Muchas gracias a todos. Gracias.